No entiendo corazones te entretienes Y cuando das el tuyo es el papel Me siento que serás de esos errores Esos que estoy dispuesto a cometer Macho Estás castigado, 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 castigado de por vida Pero si yo no hice nada malo No nos importa, estás castigado por nada Ve a tu habitación ahora mismo Guaj guaj Chumonete No me llames jamás Ni por error No te pongas así Que llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo Te gusta vivir